El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca, una persona heroica. El título de Zane es un honor, un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Como mi Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ve tu delante. Señor, tenemos que hablar. Habla. Uno de los sirvientes ha tenido una idea maravillosa. Hacer que Cuenca del Dragón sea ignita... Atento a los cielos, caminante. ...y ataque por... ...un aire. De acuerdo, sí. Comprendo lo que dices. Haz los preparativos necesarios. Por supuesto, señor. Que los dioses te guarden en tus batallas. Bueno, en las historias antiguas, los héroes Sangre de Dragón usaban el poder de su voz para defender a los enemigos de Skyrim. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los Sangre de Dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Son los maestros del camino de la voz. De los gritos. Los maestros, viven en la cima de la garganta del mundo. Si de verdad perteneces a los Sangre de Dragón, querrán hablar contigo. En las viejas historias siempre convocan a los Sangre de Dragón para instruirlos. Si te refieres a la guerra, estoy en el bando de Carrera Blanca. No me cabe duda de que el general Tulio y sus amigos imperiales te dirán que les debo lealtad. Y tal vez sea así. Ulfric Capa de la Tormenta diría que le debo lealtad al pueblo nórdico, ya que ellos luchan por la independencia de Skyrim. Tal vez también sea así. Puede que llegue el día en el que me vea obligado a coger las armas y ponerme de uno de los dos lados. De momento ese día aún no ha llegado. Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Y tal vez porque sabía que podía. Con una buena planificación y vigilancia constante. Incluso ahora, Farengar, mi hechicero de la corte, continúa investigando formas de repeler estos horrores. Además, deberemos contar con abundantes reservas de agua para combatir los incendios que se propagarán tras el ataque. Pero ¿sabes cuál es nuestra mejor arma? El valor. Así, aunque no podamos dar muerte a la bestia, al menos tendremos la tenacidad para ahuyentarla. Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan a destruir a estos monstruos, es lo mejor que podemos hacer. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Lo único que recuerdo es la vieja historia de los nórdicos llamando Sangre de Dragón a Tiber Septim, antes de que se cambiaran de bando y se unieran al imperio. Sin duda, esos bárbaros grises de Alto Rothgar te hablarán de eso hasta que te estalle la cabeza. Pues por lo que sé, son un grupo de ermitaños nórdicos que viven en la cima de una montaña. Nunca había oído que quisieran hablar con nadie antes. Si tantas ganas tienen de hablar contigo, será mejor que vayas a ver lo que quieren. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Olaf volvió triunfalmente a Carrera Blanca y ordenó que el Alcázar de la ciudad fuera reconstruido como prisión para Núminex. Y así desde entonces hasta nuestros días, nuestro gran Alcázar se conoce como Cuenca del Dragón. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Adelante, avísame si puedo ayudarte en algo. O siéntate junto al fuego y enviaré a alguien. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte. En cuanto Micael les echa el ojo, les echa el guante. Con los ojos cerrados. Ah, qué buen relato. Aunque un tanto sangriento. Sí, puedo hacerlo. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar. Un valiente muchacho de armas tomar. Estoy esperando. Le gustaba el buen vino, también el buen llantar. Relatar sus hazañas por tierra y por mar. Pero un día la escudera Matilda llegó. Lo miró cara a cara y sin más le espetó. Eres un presumido y no paras de hablar. Deja de beber vino y ponte a pelear. Empezaron la lucha Matilda y Ragnar. Con fiereza se oyeron espadas chocar. Y así acaba la historia del Rojo Ragnar. Que perdió la cabeza por fanfarronear. Vaya. Soy bardo. Tal vez hayas oído hablar. Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo los imperiales me piden esa canción. ¿Sí? Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos vamos a diezmar. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu muerte. Cantaré y bailaré. Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Sobengard lo ordena, moriremos sin más. Es nuestro hogar. Lucharemos por él. Y nunca daremos nuestro brazo a torcer. Estoy esperando. Los guardias de esta ciudad son vagos e indisciplinados. Las cosas tienen que cambiar. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Qué necesitas, cielo? Hola. ¿Seguro? Oh, no. ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos. ¿En serio? Te cortaré en dos. ¿Así que los Alakir saben dónde estoy? ¿Qué te ofrecieron? Oro. Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Imán. Soy una noble de la Casa Suda en el Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Almer. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. ¿Crees que me esconderías y confiar en que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados, astutos, mentirosos. Sobornarían a todo el que pudieran. No puedo fiarme de nadie en Carrera Blanca. Los guardias y los Jarl se pueden comprar. Y los Alakir andan cerca. Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti. No estoy segura. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los Alakir. Vieja chiflada, tú no sabes nada, nada de nuestros desvelos, de nuestro padecimiento. ¿Nada? ¿Y mi hijo qué? ¿Y Zora qué? ¿No es nada? Así que no me hables de padecimiento. Tu hijo escogió su bando y se equivocó. Y ahora está muerto. Así es la guerra. Cuanto antes acepte su pérdida, mejor. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive. Lo noto en mi corazón. Así que decidme, familia batallador, ¿dónde está? ¿Dónde tenéis a mi Zora? Las verdes que me vendiste el otro día. ¿Crees a esta vieja bruja? Estas son las narices de aves que lo tengo encerrado en mi bodega. Claro, es mi prisionero. Estoy segura de que... ¡Asúmelo, burra! Tu estúpido hijo está muerto. Murió como un capa de la tormenta traidor. Y tú, mejor que cierres la boca antes de que te pase lo mismo. Ya lo sabes. Vamos, papi. Aunque seas mayor. Aquí no queda nada que decir. Lo único en que pienso es en mi hijo. Mi Zoral. Dicen que ha muerto. Pero yo sé que no es verdad. Sé que mi hijo está vivo. Esos batallador. Están conchabados con los imperiales. Lo saben muy bien. Y se atreven a mentirme a la cara. No es buena idea hablar de esto aquí. Mira, si realmente quieres ayudarme, ven a verme a mi casa. Allí te contaré toda la historia. Date el gustazo a ti y a tu familia con un buen filete y unas tiernísimas costillas. Hay una grieta aquí, en Skyrim. Y no pueden arreglarlo ni la magia, ni el transcurso del tiempo. Te doy la bienvenida a nuestra casa. Madre, ¿qué significa esto? ¿A quién has traído a nuestra casa? Abustan, deja eso. Ha venido a ayudarnos a encontrar a Zoral. ¿Cómo sabemos que no es un espía de los batallador? Ha sido una estupidez. No podemos confiar en nadie. ¿Quién sabe qué harán si me encuentran aquí? No soporto más esta situación. Nada de armas, por favor. Hablemos. De acuerdo, madre. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De modo que estás aquí para ayudar? Mi hermano Zoral. Luchaba a favor de los capas de la tormenta y desapareció. Todo el mundo cree que está muerto. Pero no lo está. Lo sé. Los imperiales lo capturaron y lo retienen en algún sitio. Los batalladores saben dónde. Iría a registrar su casa para buscar pruebas, pero también me buscan. Si me capturan entonces nunca sabremos qué le ocurrió. Así que necesito que alguien encuentre las pruebas por mí. Los batallador, los más grandes pelotas del emperador, aquí en Carrera Blanca. Sus contactos con el imperio y la legión son de sobra conocidos. Cuando Zoral no volvió a casa, no tuve ninguna duda. Sabían que Zoral apoyaba a los capas de la tormenta. Sabían que iba a ayudarlos en el combate. Se aseguraron de que no regresara. Lo han encerrado en alguna parte para vengarse de mi familia. Estoy seguro. Cualquier cosa que confirme que Zoral no ha muerto, sino que lo retienen cautivo, sé que esos batallador las tienen. Por supuesto que las estarán escondiendo. No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo mintiendo. Pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia. Sería mejor si no le mencionases a nadie que me has visto aquí. Gracias. 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 Gracias.